Cacho Castaña internado desde el viernes a la tarde, fue trasladado de urgencia a este sanatorio de Los Arcos donde estamos trabajando en La Puerta. Lo trasladaron con una afección que nos cuentan que es un virus que entró, son dos virus en realidad, uno que entró por la sangre y otro que entró por los pulmones. Está en grave estado, está sedado, internado en terapia intensiva, recibió la visita de varios amigos y familiares durante todo el fin de semana. No hay parte médico reciente porque la familia lo está manejando y el parte médico lo dan a través de sus asesores de prensa, no lo da directamente al sanatorio de Los Arcos. Esto es a pedido de su familia porque insistimos que la salud de Cacho Castaña está atravesando un momento muy grave. Lamentablemente en los últimos tiempos Cacho Castaña fue internado varias veces. Una de las primeras falla por el 2015 con un paro cardíaco, después en el 2011 ya empezaron los problemas respiratorios, ustedes saben que él padece POC. Pero en el último año y medio les diría el estado de salud se fue deteriorando muchísimo. En noviembre del 2018 volvió a tener una recaída, estuvo internado más de un mes. En marzo otra vez vuelve a estar internado, le dan de alta. Vuelve a internarse en junio de este año. El 11 de julio festeja sus 77 años rodeado de todos sus amigos. Se lo veía bien en las fotos, parecía que ya empezaba a salir. Pero claro, tiene esta enfermedad POC que es una enfermedad respiratoria que lo mantiene casi todo el tiempo conectado a oxígeno. Entonces se le hace muy difícil realizar todas sus actividades, mucho más cantar específicamente que su pasión. En septiembre fue internado nuevamente, el 19 de septiembre le dieron el alta y parecía que poco a poco se iba recuperando y ahora otra vez cae internado. Les decía, con dos virus, justamente un en la sangre y otro en los pulmones. Su representante hace un tiempo con la última internación, lo que había dicho es que la última internación era por una gripe que era muy leve. Pero claro, a él cualquier gripe leve le repercute muchísimo por su delicado estado de salud. Hizo una comparación como una gripe con un bebé de un mes que lo tienen que dejar internado. Bueno, lo mismo ocurre con la salud de Cacho Castaneda. En este caso entonces, internado de urgencia desde el viernes. Recibió la visita de muchos amigos, como por ejemplo Guillermo Coppola, que sabemos que estuvo ayer por la tarde. Nos contaban que hoy era muy probable que llegue Alejandro Lerner también a visitarlo y acompañarlo. Pero el horario de visita es muy corto porque al estar en terapia intensiva no está en una sala común, no puede entrar mucha gente a verlo. Sí está acompañado de su esposa y de sus seres más íntimos, pero con absoluta reserva y todos esperando que la salud del mejore. Pese a que en este momento está en grave estado, como les decía, internado en terapia intensiva.